Las fracturas e imposiciones en el partido Movimiento de Regeneración Nacional fortalecen a la coalición conformada por el PAN y PRD. Va por Quintana Roo, afirma el dirigente del Sol Azteca en la entidad, Leobardo Rojas López, quien espera alcanzar un empate técnico una vez que arranquen las campañas. No todos están siendo incluidos, hay un rompimiento por las imposiciones que hay al interior y nosotros nos fortalece, se están dividiendo y como les comenté, próximas semanas nosotros vamos a tener anuncios de incorporaciones de gente de la 4T que se va a sumar a esta coalición y que día con día va creciendo mientras ellos se van dividiendo por el interior del tipo de imposiciones que están teniendo, respetuosos de todos los procesos internos, pero lo que nos puedo decir es que nosotros vamos a ir creciendo y está la muestra, se están dividiendo. Dijo que al principio las encuestas los posicionaban muy distante a la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, juntos haremos historia en Quintana Roo, sin embargo han escalado poco a poco y la candidata Laura Fernández Piña ha venido sumando a gente de todos los partidos. Esta semana nos van a dar encuestas de los 15 distritos, lo que sí vemos es un incremento acelerado de nuestra coalición. Al principio nos ponían muy distantes de la 4T, hoy cada día cada encuestadora, respeto todas las metodologías, algunas serias, algunas solo son por Facebook, lo que vemos es que el incremento de la preferencia de la coalición que nosotros encabezamos va creciendo día con día y todavía no inicia el proceso electoral, que nos garantiza que vamos a estar al inicio del proceso electoral ya en un empate técnico y la campaña va a definir y como siempre he dicho, definir el proceso electoral antes del proceso electoral, definir la candidatura es una falta de respeto a los ciudadanos. Finalmente anunció que aún están por definir las candidaturas de los seis distritos que le corresponden al partido de la Revolución Democrática, aunque ya levantaron la mano Gerardo Mora, Iris Mora, Julián Ricalde, Pedro Pérez y Aidez Saldaña. Para Notivisión, Rossi Dorado.